Se agotó la cuota de mi juventud Alegría ya se lejana Hasta el mínimo se arrugó aquella virtud De tirar el televisor por la ventana Hace tiempo cambié de parecer Yo que militaba a la brava Indicaron castigar y castigué Ahora vendo el bien Como alquilo el mal 107 cuchillos que acechan mi cofre ¿O será que lo he vuelto a imaginar? Hoy me sorprendí Picando el colchón Ocultando las miserias de mi alma Sin saber que me enfocaba El brillo durísimo del bombillo Desatando aquel ovillo delator Deshabilitando mi ecuanimidad del or A veces me parece que me he vuelto solo un paripé Un amado de vida en la mañana Insinuaron castigar y castigué Ahora vendo el bien Ahora vendo el bien Ay, como alquilo el mal 107 cuchillos que acechan mi cofre ¿O será que lo he vuelto a imaginar? Hoy me sorprendí Picando el colchón Ocultando las miserias de mi alma Sin saber que me enfocaba El brillo durísimo del bombillo Desatando aquel ovillo delator Deshabilitando mi ecuanimidad del or De intentar borrar la noche La luna se me gastó La luna se me gastó A veces me parece que me he vuelto solo un paripé A veces me parece A veces me parece que me he vuelto solo un paripé A veces me parece Hoy me sorprendí Picando el colchón A veces me parece que me he vuelto solo un paripé Ocultando las miserias de mi corazón A veces me parece Ay, me parece Que me parece que A veces me parece Que me he vuelto solo un paripé Ay, me parece Que me he vuelto un paripé A veces me parece A veces me parece Que me he vuelto solo un paripé Insinuaron castigar y castigué A veces me parece Insinuaron castigar y castigué A veces me parece Que me he vuelto solo un paripé Yo que tanto castigaba A veces me parece Ahora vendo macrame A veces me parece que me he vuelto solo un party fan Ay, 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 a veces me parece Ay, 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 a veces me parece Ay, 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 a veces me parece Ay, 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 a veces me parece Ay, 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 a veces me parece Ay, 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 a veces me parece A veces me parece que me he vuelto solo un party fan Son ocultos Son ocultos Inti Santana, señores Son ocultos Bienvenidos ¿Y ellos quiénes son? Bueno, ella es Luna Cantante Lunita Inti y Luna Y Andy Y Andada Orlos Luka ¡Gracias!